El Manifiesto de Ciudadanos del Mundo Ciudadanos desplazados por todos los mundos, unámonos por los derechos de los migrantes, de los refugiados y de los desplazados. Organicémonos para levantar nuestras voces porque otros mundos son posibles, sin barreras, sin límites físicos y mentales, por la ciudadanía pluriversal, con plenos derechos para todos los seres humanos en cualquier circunstancia y en cualquier lugar de la Tierra. Para quienes somos migrantes, refugiados y desplazados, con la globalización de la crisis se han generado condiciones más inhumanas y opresivas, tanto en los países de origen como en los de destino, en los que se tratan de exprimir al máximo las ganancias y beneficios para unos pocos, convirtiéndonos en simples mercancías sometidos a una suerte de esclavitud moderna. El injusto e inhumano orden mundial viene expulsando a millones de seres humanos desde los países denominados del sur hacia los del norte, con el engaño de la búsqueda de un futuro mejor que en la mayoría de casos es falso. Preguntamos, ¿en dónde queda la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Que entre otras cosas, dice, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo sexto, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo trece, uno. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Artículo catorce, uno. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Hermanos, los procesos de movilidad humana históricamente son consustanciales a la esencia misma del ser humano y al desarrollo y formación de los países. Las identidades de los países y naciones son, entre otras cosas, fruto de la interrelación pluricultural entre las poblaciones originarias y las llegadas desde afuera. En estos procesos de desplazamiento forzado se han permitido el desarrollo de mafias internacionales, de tráfico de seres humanos y de pérdida de vida para miles de nuestros hermanos. son miles de miles los que en el intento de llegar a los países de acogida o a los lugares de trabajo o en diferentes circunstancias han perdido lo más valioso que tiene el ser humano, su vida. A todos ellos, en este día y siempre, nuestro homenaje. Y decirles que son nuestros héroes, a los que jamás olvidaremos. Que no esperamos que les construyan monumentos físicos, que el mejor monumento es la perseverancia en este camino de construir y desarrollar Ciudadanos del Mundo. Ciudadanos del Mundo es un movimiento ciudadano, cultural, social y profundamente humano, compuesto por miles de ciudadanos geográficamente ubicados en todo el planeta Tierra, sin distensión de nacionalidad, raza, sexo, creencia religiosa, etc. Ciudadanos del Mundo es un instrumento al servicio de los millones de ciudadanos en los mundos para recuperar nuestro verdadero protagonismo ciudadano y popular y nuestros derechos políticos negados por las democracias de los diferentes países. Ciudadanos del Mundo no tiene una estructura vertical de dirección que ordena, ni militantes sin capacidad de decidir. Nuestra estructura es colectiva, viva, inteligente, donde todos podemos participar activamente. Para hacer efectiva toda esta energía participativa, estamos desarrollando la inteligencia colectiva. Igualmente, impulsamos espacios interactivos en las que podemos aportar, colaborar y apoyar según nuestras reales capacidades y posibilidades. Un banco de talentos y recursos colectivos es una necesidad en el desarrollo de este proyecto. Igualmente, un sistema de apoyo económico colectivo para compartir las iniciativas personales y sociales. Por los derechos políticos de los extranjeros y extranjeras. Por la libertad de circulación y residencia de las personas a escala mundial. Viva la primera convención ciudadana de ciudadanas y ciudadanos del mundo 2015. Madrid, 31 de enero de 2015.